Lectura del Santo Evangelio del Día Miércoles 15 de Mayo Este Evangelio es tomado del Libro de San Juan 17, 11, 19 En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Santificalos en la verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo Y por ellos, yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra de Dios Gloria y honra a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Os encomiendo a Dios para haceros partícipes de su herencia En esta lectura se insiste en la importancia de la comunidad Con qué espíritu tan auténtico las primeras comunidades cristianas se apoyaban Se animaban y ayudaban las unas a las otras Sobre todo en circunstancias adversas En la dificultad y ante el ataque del demonio Está claro que para ser fuertes y así vencer al enemigo Tenemos que estar unidos y querernos Esta responsabilidad no solo es de los presbíteros Si no de cada uno de los cristianos Cuidar, velar, enseñar al hermano que camina a mi lado Porque hay más dicha en dar que recibir Cuando se tiene bien arraigado el espíritu comunitario No nos concentramos en nuestros caprichos y egoísmos Es decir, en nosotros mismos Sino que brota el impulso generoso de donarnos totalmente De buscar constantemente el bien de los demás Por encima del propio interés Este fragmento también nos describe la despedida de San Pablo a los Efesios Es como una confesión de corazón Le da consejos y les encomienda a Dios Entre los consejos que le da hay uno más importante Y es que nadie puede predicar para traer discípulos para sí Nuestra misión, como fue la de la Virgen Es llevar los corazones a Jesús Que no nos sigan a nosotros, sino al Señor Esta lectura nos sugiere una pregunta ¿Cómo me gustaría despedirme de los míos Cuando vea ya cercana la muerte? No se les olvide suscribirse y compartir Mi canal de YouTube y TikTok Chambita mi amigo Y llevemos el evangelio del día y la reflexión a más corazones Bendiciones y ánimo ánimo